Hola 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 a todos Hispanoamérica, aquí les habla el Libertario Federador en su canal Café Sin Filtro y hoy día me estoy tomando un café brasilero espectacular, un aroma y un sabor que me recuerda a mi infancia y a mi origen. Hoy día vamos a hablar de la constitución de Estados Unidos y de los padres fundadores o también llamados en inglés los Founding Fathers. Esto fue a pedido del público y en la entrega número 9, así que ¡vamos a ello! Bueno, para hablar de la constitución de Estados Unidos primero tenemos que hablar de los Founding Fathers o los padres fundadores. Estos padres fundadores eran intelectuales y empresarios que pertenecían a las 13 colonias que después fueron estados de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos al principio no tenía 50 estados como ahora, sino que tenía 13. Estos intelectuales y empresarios venían de estos estados colonias y se juntaron para redactar un documento notable y este documento notable incluía muchos artículos en los cuales se incluía la independencia y los artículos de la confederación que eran artículos para juntarse. Ahora, ¿cuál era la cosa? El común denominador de estos Founding Fathers. Que ambos querían la lucha por la libertad y la igualdad de la ley y terminar con la tiranía de la potencia mundial militar que era Inglaterra o Gran Bretaña que estaba dominada por el Jorge III. Entonces ahora les voy a decir un poco cuáles eran los nombres de estos Founding Fathers para que un poco vean si les suena alguno y si los conocen. Bueno, hay una gran lista de nombres, son más de 100 personas, pero los más notables, los más conocidos son los siguientes. John Adams, John Dickinson, William Findlay, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John May, Thomas Jefferson, Richard Henry Lee, James Madison, Thomas Paine y George Washington y por último James Wilson. Como ustedes sabrán, estos intelectuales y el propietario, hay algunos que a ustedes les pueden haber parecido conocidos. Yo voy a destacar solamente cuatro en este video para no hacerlo tan largo, si no vamos a estar mucho tiempo conversando sobre ello. El primero es George Washington. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y es el comandante y el primer comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Fue uno de los precursores del esclavismo, de determinar el esclavismo en Estados Unidos y eso es lo que lo hace notable e importante. Primer presidente y primer comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. El segundo es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin que era una persona bastante versátil. Tiene curiosidades, por ejemplo, inventó la estufa, inventó los binoculares, inventó los pararrayos, hizo unas teorías sobre la electricidad, hizo muchos ensayos y el tipo era brillante, era un intelectual de la época, Benjamin Franklin. Y además, como curiosidad, era más sonido, si no lo sabían. Después el otro fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos. Y se le dice que es uno de los primeros pares fundadores en cuanto al bosquejo, es el primero que le dio una cierta forma a la constitución de Estados Unidos. Otro importante, que es muy muy notable, es Alexander Hamilton. Alexander Hamilton es el que ayudó a ratificar el 51 de los 85 artículos de los Federalist Papers. ¿Qué son estos Federalist Papers? Son esos papeles de las confederaciones que se promulgaron antes de la constitución de Estados Unidos y que dieron las bases para esta constitución que se promulgó después. Hamilton también fue una de las personas que ayudó mucho a George Washington en su primera presidencia y fue el primer encargado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y por último, no hay que olvidar a James Madison. Él fue el cuarto presidente de Estados Unidos y dicen por ahí, se cree que es el verdadero padre de la constitución, el verdadero inspirador de la constitución de Estados Unidos. Después de saber un poco de los Founding Fathers, vamos a hablar de la constitución propiamente tal, un poco de historia de la constitución. Bueno, fue adoptada en 1787, pero se puso en vigencia dos años después. Y el día de hoy todavía se encuentra en vigor a pesar de las enmiendas que se le han hecho. Se le han hecho varias. Y esta constitución fue para reemplazar los artículos de la confederación. Eso fue el objetivo. Y la idea de esta constitución era que formar un gobierno suficientemente fuerte para que los estados tuvieran bajo estos gobiernos, pero al mismo tiempo tuvieran libertad. O sea, un gobierno central fuerte, pero que diera libertad y autonomía a los diferentes estados, cosa que no ocurría con los artículos de la confederación. Además, esta constitución tenía que sobrevivir a los peligros del mundo y a la vez proteger la libertad de los estados ciudadanos. Esta constitución, además, que fue formada en 1789, ha sufrido solamente 27 enmiendas en el entonces. Bueno, ¿cuáles son las características de esta constitución? La gran característica de esta constitución son los checks and balances. Los chequeos y el balanceamiento del poder. Pero, ¿cómo lo hicieron? Tuvieron la idea de separar el poder en tres. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Esto para qué? Para no concentrar un poder central y protegerse del tribunal. Ahora bien, ¿cómo se hizo esto? El poder legislativo es aquel poder que está conformado por dos cámaras o como ellos lo llaman houses o casas. Una es la Cámara de Diputados y la otra es el Senado. Bueno, ellos proponen leyes a través de bills. Y estos bills, una vez discutidos y aprobados en el Parlamento, ya que están representando todos los estados, ojo, el poder legislativo representa los estados, son representantes de los estados, van a mandar estas leyes al presidente que conforma el poder ejecutivo con sus gabinetes, que son las personas que están alrededor y son de confianza, que son los ministros, que ellos llaman secretario o secretario. El presidente tiene dos opciones en ese caso. Puede vetar la ley y decirle al Congreso no acepto esta ley o bien aprobar la ley. Y por último, está el poder judicial. Y el poder judicial, más que nada, se destaca por dirimir los conflictos entre los diferentes ciudadanos de cada estado. La idea de tener un poder judicial es que pueda juzgar a través de la aplicación de estas enmiendas y además poder dar soluciones a ciertos conflictos a través de fallos anteriores, que es lo que llamamos nosotros jurisprudencia. Ahora, ¿cómo está conformada esta constitución? Bueno, esta constitución tiene 24 enmiendas desde 1789. La primera enmienda es la libertad de culto, de expresión, de prensa y reunión. Lo que quiere decir que se protege nuestra libertad de vivir y hacer el culto que queramos y expresarnos, de decir lo que queramos siempre y cuando estamos protegiendo la propiedad privada y la vida de los demás. La segunda es la enmienda que se llama el derecho de poseer armas. En Estados Unidos las personas tienen el derecho de poseer y portar armas. ¿Por qué? Porque se protegen de una posible tiranía o de una posible dictadura de los gobiernos centrales. Entonces, es para que el pueblo, digamos, se pueda rebelar contra este tiranía. La otra enmienda que quería destacar es el debido proceso, la autoincriminación, que quiere decir que cada persona es inocente hasta que se puede lo contrario y que tiene que seguir el debido proceso antes de ser culpable y sentenciado a cárcel. Hay una serie de pasos que se tienen que seguir para que esta persona pueda ser debidamente juzgada, o sea, recibir un juicio justo. Y por último, la séptima, que complementa a la quinta, que tiene que tener un derecho a un juicio ante jurado para causas civiles. Eso quiere decir que, además del juez, un fiscal y un abogado, va a haber un jurado de ciudadanos elegido al azar, o elegido por las partes, para que pueda determinar si la persona es culpable o inocente. Una de las cosas que les quería hablar sobre la constitución de Estados Unidos es su sistema electoral. En la mayoría de los países de Hispanaamérica, si no todos, nosotros elegimos a un presidente por voto popular, una persona, un voto. En el caso de Estados Unidos, no es así. Sí, ellos tienen lo que se llama el sistema electoral indirecto, en el cual funcionan a través de electores que están directamente relacionados a la populación de cada estado. Cuanto más población tenga un estado, más electores tendrán, que a su vez elegirán al presidente que estará en Estados Unidos por cuatro años. Ahora bien, ¿por qué se hizo este sistema? Bueno, en esa época, si pensamos, nos remitimos a la época en que se inscribió esta constitución, las comunicaciones y el transporte era súper difícil, era muy complicado. Por lo tanto, realizar una campaña electoral por todo el territorio era muy, muy difícil. Además, Estados Unidos no era una nación, una identidad nacional formada, era todavía un conjunto de estados que eran muy, muy celosos de sus derechos y que el voto popular era temido por un carácter imprevisible. Por eso mismo que los creadores y los padres fundadores o founding fathers en la constitución rechazaron la idea de que el presidente fuera elegido por voto popular o por el Congreso, sino que fueran elegidos por electores. sostenían que en ambos casos las personas iban a privilegiar los candidatos locales en vez de privilegiar a candidatos que estuvieran pensando en el país y que los grandes estados estarían dominando la política de Estados Unidos. Entonces, como tenían más población en algún estado, iban a tener el dominio sobre Estados Unidos. El sistema electoral estadounidense es un gran compromiso, dijeron los fondos fathers. Y fue ideado para alcanzar un difícil equilibrio entre los intereses de los estados y las instituciones centrales, entre la voluntad nacional y la opción. Bueno, para algunas conclusiones que quería dar sobre esta constitución, para que después ustedes las puedan profundizar más. Esta es una constitución bastante minimalista, con 24 enmiendas, lo que permite a las personas detener ciertas obligaciones y derechos y no tener todo escrito en esa constitución haciendo como paraguas para determinar todo lo que hacemos y lo que no podemos hacer. sino que algunas directrices generales y obligaciones. Lo más importante de esta constitución son los famosos checks and balances o los controles y balances entre los distintos poderes del estado para que no exista un poder concentrado y por lo tanto no haya corrupción y tiranía. Una cosa también que yo me gusta mucho de esta constitución es que la constitución fue hecha de tal manera que los estados se unen para entregar poder central y no el poder central se une o se establece para entregar poder a los estados. Los estados son autónomos independientes y en teoría se podrían ir de esta unión. Por eso se llama Estados Unidos. Un estado como California por ejemplo podría dejar Estados Unidos. Esta constitución es garantía de libertad y propiedad que ha hecho que Estados Unidos sea la potencia mundial hasta el día de hoy. Ahora bien en estas enmiendas se han hecho algunas cosas que son contra libertad o liberticidad como por ejemplo el banco central y el impuesto a la renta que en la constitución original no estaban escritas. Bueno amigos se acabó el café y por lo tanto se acabó el programa de hoy. Esta es mi novena entrega y les agradezco muchísimo por el tiempo que han dado para ver este video. Por favor no se olviden de suscribirse darle like y compartir para yo seguir creciendo más. Muchísimas gracias y que les vaya bien y hasta la próxima entrega. ¡Gracias!